una condición y no es difícil. De hecho, lo que nosotros pedimos que suceda ahora ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo. ¿Qué pedimos? Pues que cuando haya controversia en los convenios de empresa, que siempre hay que tener una referencia a un marco de protección mínimo para los trabajadores y trabajadoras, que ese marco de referencia sea el convenio autonómico, en nuestro caso el Acuerdo Interprofesional Vasco, que además está firmado por todas las... Ahora se habla mucho de la legitimidad que tiene este acuerdo, que es un acuerdo entre la patronal y unos sindicatos en Euskadi. Este acuerdo interprofesional que nosotros queremos proteger tiene el aval del 100% de los sindicatos y de la patronal. Es una cosa tan sencilla y tan fácil, yo creo, como esto, que la prevalencia sea, en el caso vasco, los acuerdos que nosotros hagamos aquí. Y esa prevalencia del marco vasco, ¿dónde quieren que el gobierno español la deje fijada? ¿Valdría con aprobar este texto y luego estudiar nuevos proyectos de ley? ¿Valdría con aceptar una reforma del Estatuto de Trabajadores? ¿Eso vale o no vale? Esto es todo muy vago. A nosotros nadie nos ha... Es curioso cómo estamos viviendo esta negociación, vamos a llamarla negociación, porque no sé si es negociación, pero este proceso en el que nos enteramos de las cosas que nos van a proponer por los medios de comunicación, pero a nosotros no nos ha propuesto nadie nada, ni nos ha puesto sobre la mesa nadie nada. Entonces, esto tiene que tener, esta petición nuestra tiene que tener rango de ley, tiene que tener el mismo o mayor grado de protección jurídica o de nivel jurídico que cualquier otra norma para que no haya colisión, ¿no? Entonces, no es cierto, pero yo soy periodista, no soy abogado, igual los abogados buscan la vía y me corrigen lo que voy a decir, pero me parece una cosa un poco difícil que aprobemos ahora, o sea, apruebe ahora una cosa, ¿no? Una estipulación que propone que la prevalencia sean los convenios estatales, el convenio estatal, que siempre va a ser más bajo que el autonómico y yo lo que yo quiero es la máxima protección y las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras vascas, pero si eso lo aprueban ahora con la prevalencia de los convenios estatales, no veo yo que dentro de un mes en otra ley, digamos, otra cosa, ¿no? No sé, me parece a mí un poco raro, ¿eh? Pero bueno, la política es el arte de lo posible y estaremos con los oídos abiertos, lo que está claro y creo que porque hay mucha especulación con la posición del PNV, que si al final, que como somos muy responsables, pues terminaremos aprobando. Nosotros, nuestra responsabilidad es para con este país y este país para nosotros, cuando hablamos de país, es Euskadi y es las gentes de este país y en nosotros esa responsabilidad nos lleva a que defendamos la prevalencia de los convenios autonómicos y en este caso del marco vasco de relaciones laborales frente al estatal. Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no, va a ser no, no va a haber ni abstenciones tácticas ni un dejar pasar, no. Y lo digo con esta rotundidad porque antes de que firmaran el acuerdo, yo personalmente se lo he dicho a todos los interlocutores de la mesa, al presidente Sánchez, a la vicepresidenta Díaz, a los dos sindicatos y también a la patronal. O sea, todos saben para que nadie, porque nosotros alguna experiencia tenemos de esto, sabemos cómo iban las cosas, todos saben que el PNV va a decir que no, si esto no entra. ¿Y a alguno de esos interlocutores le pareció mal su propuesta? Bueno, cada uno me explicó, al gobierno no le pareció mal, lo entendía, los sindicatos también, de hecho, incluso hubo un sindicato que retrasó la firma unas horas con este tema, no creo que desvelo nada si digo que es comisiones obreras, porque un hay sordo es muy receptivo y entiende muy bien lo que estamos planteando, no pudo ser, yo creo que las reticencias, bueno, tampoco desvelo nada porque las reticencias vienen por parte de la patronal, no entiendo tampoco por qué viene esa reticencia por parte de la patronal en la medida en que ya tenemos experiencia de que esto estuvo vigente hace unos años, hace un tiempo, y no sucedió nada, ni se rompió el mercado laboral, ni se rompió España, ni nada, simplemente se organizaron las cosas de otra manera y además la fuerza que tiene la patronal es que así como en el ámbito sindical sí que hay unas diferencias muy grandes entre Euskadi, por ejemplo, y España o entre comunidades autónomas por la fuerza sindical, en el ámbito de la patronal no, hay una sola patronal, ¿no? COE aglutina las patronales autonómicas, si está en su mano la negociación, ellos van a estar siempre en esa mesa de negociación, ellos van a estar siempre firmando o no firmando los acuerdos, ¿no? Me da la sensación de que esto tiene más que ver con un trasfondo político, porque la patronal todos sabemos que se ha visto sometida a presiones políticas y que este es el tema en el que ellos no pueden ceder, más por ese trasfondo político que por la realidad de la relevancia del tema, ¿no? De hecho la COE ya ha dicho que se va del acuerdo si se negocia con independentistas, ¿sería un problema que se fuera la patronal? Bueno, la reforma anterior, la reforma Rajoy, se hizo vía parlamentaria, ¿no? No hubo consenso con los sindicatos, no hubo consenso, creo, recordar que ni con la patronal, otra cosa es que la patronal tácitamente, como le convenía, pues estaría seguro que estuvo de acuerdo con lo que se hizo, ¿no? Yo no quiero que se rompa ni que se vaya nadie, ¿eh? Pero lo que no puede pretender nadie tampoco es que nosotros comulgemos con Ruedas de Molino y votemos algo en lo que no creemos, no solo en lo que no creemos, es que va justo en contra de uno de nuestros principios. Nos suelen hacer la broma o la crítica de que el PNV es un partido con pocos principios. Yo creo que tenemos muchos, pero me da igual si son muchos o pocos, pero los que tenemos los tenemos muy firmes. Y este es uno de ellos. Y no, vamos a transigir. O sea, que nadie espere, o sea, que nadie nos use esto de la responsabilidad histórica del PNV. La responsabilidad histórica es con nosotros. ¿Confebas les está presionando? No, no, no se... Bueno, en este país nos atrevemos. En este país nos conocemos todos y cada uno sabe dónde está, ¿no? Yo he hablado también con Confebas de este tema y... Yo respeto la posición que están teniendo, pero, pero, y lo digo con todo el respeto porque cada uno asume las posiciones que tiene, en este caso creo que en Confebas ha pesado más la C de COE que la B de Vasca. ¿Y los sindicatos le presionan el AILAB? No, bueno, el AILAB con el PNV más que presionar nos zurran. Entonces, todo el mundo entenderá que para el PNV las posiciones que tengan el AILAB son muy respetables, pero no nos influyen. No le voy a ocultar que hemos hablado con, sobre todo con ELA, de esta cuestión y cuando coincidimos, coincidimos. Es que para los que entendemos que Euskadi es una nación, que Euskadi tiene que construirse y que tiene que ser autogobernada y que tiene que tener un ámbito, ¿no?, propio en todos los sectores de la vida, pues en el laboral como no, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando este precepto estuvo vigente en los años 90, y habéis tenido a Iñek y a Ana Sagasti por aquí en la tertulia, él estaría entonces en el Congreso de los Diputados, fue el PNV el que introdujo aquella modificación y en el último minuto lo sacamos adelante. Y aquello fue muy bien valorado por el ASTV. Unas veces nos zumban y otras, bueno, pues cuando coincidimos es bueno, yo creo, que para el país. Claro, lo que es verdad es que el Gobierno está venga a decir que la anterior es peor, que si esta no sale, la reforma laboral de la anterior. ¿Eso a ustedes les vale? No, pues que hagan otro decreto y lo sacamos adelante. Es que, vamos a ver, cuando uno se mete en un proceso de este estilo, tiene que tener la película completa. Y si la película termina, antes de poner de end, la película es una votación en el Congreso de los Diputados, hay que hacer cuentas. Y uno tiene que garantizarse que lo que él quiere y lo que él ha negociado va a tener traslación y aprobación parlamentaria. Porque es que si no, ¿qué tenemos que hacer los demás? Votar en lo que no creemos. Eso es muy duro. Eso nadie nos lo puede pedir. Claro, ¿un voto en contra del PNV de la reforma laboral tendría consecuencias en su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez? No. Bueno, no más. Nosotros, en nuestros acuerdos de investidura, no está. No se pormenoriza este asunto, ¿no? Ni ha sido producto de una negociación en la que ellos se comprometían a dar satisfacción a nuestras posiciones. Yo quiero ser muy claro en esto. Lo mismo que digo que no va a ser no. Si el Gobierno es capaz de sacar esto adelante, nosotros lo criticaremos porque lo que va a salir, aún reconociendo avances y mejoras, yo creo que el acuerdo es un acuerdo pragmático y es un acuerdo que introduce mejoras para los trabajadores y las trabajadoras que no hay que desdeñar. Pero para nosotros tiene un punto débil fortísimo que hace que no nos permita otra votación que sea el no, pero si lo saca adelante, pues que se aplique y punto. Eso sí, nosotros seguiremos peleando para que haya el marco autónomo de relaciones laborales vasco esté protegido y a la primera que podamos, en la primera ley que podamos, pues haremos ese intento. O sea que se siguen sintiendo socios prioritarios del Gobierno. Bueno, sí, no sé si para el Gobierno lo somos o no. Él tendrá estas preguntas, creo que hay que hacérselas más al Gobierno español que a nosotros, ¿no? Porque la clave de todo esto es el Gobierno, con quién quiere terminar la legislatura y cómo quiere hacerlo, si esto de la geometría variable es posible o deseable y cómo quieren ellos gestionar estos dos años que nos quedan, ¿no? El otro día, media vía, pues amenazaba al Gobierno con incluso romper relaciones. Es verdad que también con relación al SMI, que... Eso es, claro. Es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y haya habido avances, ¿no? Esperemos. Bueno, yo ya... No se fían. No, quiero verlo plasmado, ¿no? Porque este sería... Es la tercera vez que firmamos este acuerdo. Me ha tocado a mí hacerlo además. Yo firmé el 20 de mayo, 19 de mayo, casi 20, porque era al filo de la madrugada, con Carmen Calvo, esta transferencia. Después volvimos a hacer otro acuerdo para regularlo cuando se tramitó la Ley de Ingreso Mínimo Vital. Y ahora con los presupuestos generales, porque el ministro Escribá siempre le busca un pero a todo, otra vez lo hemos tenido que hacer. Y ahora, cuando nos tienen que mandar el último papel, que no tenían que hacer más que cambiar, poner el membrete de los dos gobiernos al acuerdo que habíamos tejido, nos quieren meter de rondón una cosa que es inaceptable. ¿Qué quieren meter? Bueno, pues que el traspaso no sea traspaso, sino que sea por una cesión temporal, por 10 años, prorrogable. Eso no es traspaso, eso es otra cosa, ¿no? Y eso no es lo que nosotros habíamos pactado, ni eso es lo que estatutariamente, el Estatuto de Guernica, el modo que tenemos de proceder. Entonces, bueno, el gobierno vasco ya ha mandado un documento, además es la posición de todo el gobierno, de los dos partidos, también del Partido Socialista de Euskadi, que creo que está haciendo una buena labor en esta cuestión también, siendo tan claro y tan nítido. Hemos mandado un documento, ha mandado un documento el gobierno, yo espero que ese documento se firme sin más sorpresas. Porque eso sí que sería. Si esto nos lo incumplen, así como lo de la reforma laboral, pues es una cuestión que para nosotros es muy importante, pero si lo sacan, pues lo habrán sacado. Si esto se incumple, es verdad que se va todo al carajo. ¿Y qué margen se dan para que devuelvan firmado ese documento? Bueno, pues lo ordinario, no tampoco... Aquí lo importante es que las cosas salgan, ¿no? ¿Creen que es Escriba el que acaba de...? Sí, sí, yo creo que este es un ministro obstáculo. Sí. ¿Y llega a entender por qué Escriba no quiere hacer la transferencia íntegra? Pues no lo sé, no lo sé. Me da la sensación de que no es solo con nosotros, que es con todos, ¿no? ¿Puede fangar todo el hecho de que España ahora entre en una especie de campaña electoral, Castilla-León, Andalucía? Hombre, ayudar, ayudar no ayuda, ¿no? Porque además estamos viendo que todo, hasta la elección más nimia, se toma como una piedra de toque para lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En todo el Estado. Entonces, yo no creo que sea así, porque los microclimas o los ecosistemas políticos de Castilla-León no tienen mucho que ver, creo, con la generalidad del Estado. Pero bueno, así es. Cuando pasan las elecciones en Euskadi o Cataluña, nunca sucede esta traslación, pero es verdad que estamos acostumbrados que cuando es en otras comunidades autónomas son microtest de lo que podría suceder en unas hipotéticas españolas, ¿no? Entonces, claro, eso va a hacer que todos los partidos afilen uñas, por un lado, y se hagan, sobre todo el gobierno, se haga un poquito más temeroso de tomar iniciativas pensando que no le puede venir o que no le va a venir bien en Castilla-León en este caso, y si luego es Valencia-Valencia o si luego es Andalucía-Andalucía. Claro, y en ese fango entra también Ayuso y Feijó también a cuenta del reparto de los fondos europeos y ese recurso, por cierto, mal presentado por parte de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pero, ¿cree que tiene algo de lógica ese recurso? No, no, no. Es ganas de buscar lío, es ganas de buscar bronca, y yo creo que se enmarca en esta campaña en la que se ha metido el Partido Popular de acoso y derribó al gobierno y asaltó a la Moncloa. Me da la sensación, además, creo que no es una buena estrategia política porque esto deja resquemores, ¿no? Y andar metiendo cuestiones que se pueden hablar políticamente a los tribunales no suele ser buena cosa. Además, todo esto, y fíjese, podríamos nosotros levantar la mano y decir que hemos salido perjudicados por los criterios de reparto globales porque no se han tenido en cuenta ni los criterios de concierto económico ni los del peso de nuestra demográfico, ¿no? Se han hecho otros objetivos, el reparto se ha hecho con otros criterios, ¿no? Y la Euskadi ha salido perjudicada, ¿no? No llegamos al 4% y nosotros, en todos los indicadores, estamos por encima del 5% o cerca del 5% y si fuéramos al del concierto económico sería 6,24%. Bueno, nosotros hemos protestado, pero lo hemos dicho en la mesa del área donde hay que decirlo y ni se nos ha pasado por la cabeza ir a los tribunales, ¿no? Pues porque habrá habido unos criterios que supuestamente son mejores y más solidarios, ¿no? Con los que están en peor situación. Y objetivamente, pues Euskadi está en mejor situación que otros, etc. No nos gusta que eso sea así, pero lo aceptamos. Pues yo creo que Madrid, que está en una situación distinta, porque ellos sí han recibido más de lo que salvo en esta cuestión que han recurrido en el resto, las cosas les han ido muy bien, pues hombre, que acepten, ¿no? Donde sí que parece que hay avances es en la ley Mordaza, ¿no? Sí. Que además es uno de las prioridades del PNV también. Tarde, pero va. Tarde, pero va. Sí, tarde, pero sí. Estos días últimos ha habido un acelerón, que era lo que nosotros reclamábamos. Para recordarles a la audiencia, esta fue una ley un poco simbólica, ¿no? Que el gobierno Rajoy quiso hacer, que era la de la patada, como aquello de la patada en la puerta, ¿no? Pues la mordaza. Era una ley que era una pasada, se sobrepasaba. Y el PNV hizo un esfuerzo, nuestro grupo parlamentario en Madrid, sacó 44 pasadas, ¿no? 44 cosas que había que enmendar. Todo el mundo se dio cuenta que, bueno, habíamos hecho un buen trabajo y que merecía la pena apoyarlo. Y llevamos dos años sin que se haya metido en serio el gobierno y los grupos que lo sustentan a echar para adelante. Parece que ahora va y, bueno, pues bienvenido sea y que cuanto antes lo podamos hacer. Y esa pasada que suponía o ese autoritarismo latente que había detrás de esa ley que quede ya en agua de borrajas, que no quede... Que no te le pondrías antes en estos dos años que lleva de legislatura, porque vemos que hay avances en unas cosas, en otras todo lo contrario. ¿Aprueba de momento? Ahí anda. Ahí anda. Depende. Cuando yo era chaval, el 5 era el aprobado, pero con el 4,5, ¿no? Dependiendo de la conducta, de la actitud y tal, pues igual te aprobaban y te subían al 5. Está ahí, entre el 4,5 y el 5. Señor Ortuzar, esta semana un exalcalde del PNV ha admitido delitos de corrupción, en el caso de Alonso Tegui, le pregunto. ¿Qué siente usted como presidente del partido? Pues, hombre, no me gusta y siento pena. Yo, por deslindar bien, he aceptado delitos. Yo a eso no le llamaría corrupción. Es una mala práctica, es algo irregular. No hay que hacer así las cosas. Pero también es verdad que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie, ¿no? Lo que intentaron hacer, hicieron una chapuza intentando arreglar una situación que se había enconado a unos empresarios que se les debía unas cantidades, ¿no? Se les pagó con otras cosas que supuestamente no habían hecho, etc. O sea, pero no quiero dejarlo claro sin quitar un ápice de gravedad a las cosas y, de hecho, el acuerdo está así y para nosotros es una forma, yo creo que para el resto, desde luego el resto de alcaldes y cargos públicos del PNV, de cosas que no hay que hacer, bueno, pues esta es una de ellas. ¿Le preocupa que la gestión de la pandemia pase factura a su partido al hecho de gobernar en momentos tan difíciles como son estos? Bueno, cuando uno se presenta ante el pueblo pidiendo su apoyo y su voto, sabe que estas cosas pueden llegar. No solo estamos para lo bonito y para cortar cintas, estamos también para gestionar los problemas. Desde ese punto de vista, no, no tengo miedo. Además, yo confío mucho en la mayoría, en la grandísima parte de la sociedad vasca y creo que sabe entender que lo que nos está pasando aquí es lo que está pasando en todo el mundo y que nadie tiene la varita mágica y que lo que, bueno, yo, sabes que soy oyente de esta emisora, yo he oído a estas horas decir, fíjate qué bien va Israel, hay que hacer lo mismo que los israelitas, fíjate cómo el modelo no sé qué. Todo el mundo ha tenido cimas y ha tenido fosas, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas pasen, tenemos que asumir que nadie tiene la varita mágica y que hay, eso sí, que lo que tenemos que hacer es, sociedad e instituciones, ir lo más al unísono posible para salir con bien de esto. Y yo creo que cuando salgamos, saldremos una sociedad, no sé si mejor o peor, saldrá una sociedad distinta, desde luego mucho más consciente de lo que tiene y de lo que necesita y de lo que hay que proteger. Yo con eso me vale, ¿no? De luz al final del túnel. Bueno, yo me fío de nuestro sistema sanitario, me fío de nuestros inmunólogos, me fío de los epidemiólogos y lo que nos dicen es que parece que ya hay un cambio de tendencia, que en otras partes del mundo que empezaron antes que nosotros a pasarlo mal con esta variante Omicron y con los coletazos de la delta ya está remitiendo, bueno, pues ojalá que esta sea la última ola siempre. Cuando hay maretones, siempre hay un momento que hay la última ola. Pues esperemos que esta sea la última ola. La traca final, en efecto. Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Burugachar del PNV, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en los estudios. Soy. Gracias.